Pues habrá que hacerse un especial 50 subs, ¿no? Pues sí, sí, unos 50 subs, pero... Hay que celebrarlo. Bueno, pues estás ready, compañero, para acompañarme en esta aventura. Eh, sí, yo te acompaño. Vamos a darle. Oh, Dios mío. ¿Y este que hace un mapa? Vamos a tener que pasar por todos. Piensa que cada uno de esos hoyos es un sub, una persona. Este se lo dedico a... Me puedo volver loco. ¿Y tiene que entrar en una? Claro, sí, tiene sentido. Ya, esto va a ser la jefa. No, esto es así. Así. Eso es así. ¡Bienvenido! ¡Fiezan!